Sin saber que hacer Y lo siento porque veo Que no sabes lo que quieres Y te has ido hay mil veces Y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora Otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta Que me ama y no me humilla Y lo siento Gracias por ver el video